Te quiero, lo digo con un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se eleva al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, eso que me está matando. Ay, 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 ay. Te quiero, lo digo con un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Ay, te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se eleva al infinito. Ay, 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 ay Tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, eso que me está matando, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, te quiero.